Día 97 Ánimo señores, suavecitos, suave República Zondera TV Paña, Paña, Paña Y el famoso Sigrequipa, Sigrequipa Esta noche San Francisco de los Iguacán Como en los viejos tiempos Llegó la paña papi Y con todos ustedes Hasta que Dios lo decida ¡Y avanza! ¡Y avanza! ¡Un abrazo! Paña 97 Esa noche Llegó famosa La bien sallale San Juan y vamos soplando Toda la próxima noche Y mi chica con mi apena La hermosa Vianey Chocó 100 angelitos de la noche Y timo poderoso La mala en Nueva York Es un hombre Paladina Bania La pequeña Alizón Es hered Y la mala perro se guerra Como siempre con la maña Es el artículo primero Para la luna volar Y su amor es gris Y la luna ayer Y su amor es collito Para el barrio y ayer Para la famosa Ramadilla Para la clica de Reyes Buenas noches Y llena el sol Y la luna ayer Paña 97 Esta noche La hermosa Maris Lolis Y su amor es happy Como siempre Suavecito Suave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue Ricky Pack Sigue Ricky Pack Sigue Ricky Pack Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Esto es la paña Y que venga 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 Esa noche San Diego Y que venga Y que venga San Francisco Yo te pico acá Buenas noches Para todos los vagos Para el pato Y ese chato La Mari El pequeño Zahí Para el guachis Los malditos Yepetos En Chilano 82 Para el patito Para el famoso Perro y siempre Con la paña Perro y siempre Para el hermoso Naomi Y el hueso Sua Como siempre Con la paña Y que venga Con la paña Y que venga No pinta y siete O sea, no pinta y siete Para el chuca Y toda la mano Sin hombre Siempre con la paña Y que venga Un presión Un abrazo Porque somos Y seremos Originales Los chavacos Desmadrosos Para el bodis Vanto Eslupe Para el chico Miren el ochón La bomba Para el pato Yení Y se ve con la paña Impresionante Para la linda Maña La pequeña Ari Son famoso La mala perro La mala perro Se guerra Este artículo primero La linda Bonais Y se llama El amor El famoso Luis La linda Angie El gollito Como siempre Suavecito Pani Y el famoso Chical Sígueme que va, sígueme que va Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa No Mariglioni no Te van a buscar la cartera Mariglioni Mariglia noventa y siete Inapresionante Omar Roca Mariglia Llegó mi compadre Charly Los malditos sujes El es el famoso Bien famoso El nombre igual Para la bella dulce Y la reina del sabor Y sabor el famoso pollo Toda la pollo manía Mi chica comandera Temer Como siempre con la faña Y San Llegó mi compadre Bartó Desconocidos por Emel Como siempre con la faña La hermosa Naomi Para el huesos cual Toda la chica España De las noches Para el noventa y siete Para Y fuera del amor Impresionante Impresionante Llegó la noventa y siete Para el noventa y siete Para el noventa y siete Para Esa noche Para Todos los primos San Miguel Para el son Y somos la bella Javi Hermanas Díaz Para el bigoso Ese bigos Y llamó la mora amor Es padrón de la noventa y nueve Mi compadre Cuica El Robe Tomás Es batalla de la popular Mi chinista y unión Como siempre con la República Sonidera TV Unфм El Gato ya está clara El Gato ya está clara El Gato ya está clara Al Gato ya está clara CC por Antarctica Films Argentina